Ok. Padre, la importancia de este día y el Rosario. Muy importante. Yo soy italiano, hablo bastante español, entonces espero que me entiendan. La devoción a la Virgen María es fundamental por un cristiano. No hay cristiano sin la devoción por la Virgen María. Hoy celebramos la victoria de los católicos sobre los musulmanes en Lepanto, a través de la oración del Rosario. Pero esa oración, cuando usamos el Rosario, lo usamos no solamente para que la Virgen nos ayude contra nuestros pecados, tentaciones, sino que nos ayude a meditar sobre los misterios de su vida. Por ejemplo, el Evangelio de hoy sobre la Anunciación. ¿Qué significa la Anunciación? ¿Qué es la Anunciación? Un evento impresionante donde Dios se ha encarnado a través de la Virgen María, a través del sí de la Virgen María. Nunca podemos parar de hablar de la importancia de la Virgen María.